Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar a Agustín Dorantes, mi querido Agustín, ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Mi queridísimo don Ángel Solís, con el gusto de saludarte, recordando todos los lunes que venía aquí de colaborador. Así es. Hoy en otra faceta, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente. Sigue haciendo tu casa las veces que tú gustes, ya te la sabes, y bueno, pues sé que estás en este proceso de cierre precampañas, cuéntame. Sí, de hecho, si me pueden escuchar, tengo un poquito lastimada la voz ayer. Aquí hay caramelitos por si gusta, ¿Eh? Muchas gracias. Ayer estuvimos en la Sierra Gorda de Querétaro. Sí. Qué bonita es la Sierra Gorda. Daos en Pinal, ¿Verdad? Fuimos a Pinal y a Arroyo Seco. Muy bien. De los dieciocho municipios, me faltaban por visitar tres. Hoy ya nada más me falta por visitar San Joaquín, que tengo la visita programada para el miércoles. El jueves visita, el jueves cerramos en Corregidora. Seguimos visitando a panistas y a simpatizantes, ganándonos su confianza para poder representarlos como candidato por el Senado de la República. Y la verdad es que nos encontramos un estado muy dinámico, con mucho entusiasmo. Ayer las porras, la algarabía, las ganas de defender Querétaro, lo notábamos entre los serranos. Y me quedó una frase muy fuerte que me dieron antes de, que de hecho lo sé en el, en el mitin, y que la mejor evidencia de los buenos gobiernos del PAN, del PAN eran sus buenos gobiernos. Y comparar gobiernos locales del PAN con gobiernos locales de Morena, llámese Arroyo Seco, que hoy es el único gobierno de Morena con el gobierno, por ejemplo, de Pinal de Moles. Sí. O el gobierno de Selene, que fue hace seis años en Jalpan, que se extraña. Este, sin duda, los logros de sus gobiernos son las mejores cartas de presentación del partido. Tengo el, el gusto y además el privilegio de conocerte desde hace muchos años, Agustín. Y esto lo digo a título personal, siempre me ha sorprendido la enorme capacidad de trabajo que tienes. Eres un, un, una persona que, a pesar de su juventud, o tal vez precisamente por ello, eres impetuoso, tienes ganas de hacer muchas cosas. Eh, yo creo que debe ser una pesadilla formar parte de tu equipo porque no sé a qué hora duermen. No aguantan tantos, pero este, cuando tu vocación es lo que haces. Eso. No, la verdad es que no se siente como trabajo. Ayer llegué a tu casa. Gracias. Nueve y media, diez de la noche. Sí. De la Sierra Gora de Querétaro. Eh, y, y la semana pasada, el jueves de Bizarron, y el sábado de Santiago Mezquititlán a Mialco, y el domingo de Tequisquiapan. Pero me gusta mucho, entiendo que solo puedes conocer las necesidades estando cerca, que cada cabeza es un mundo y tienes que tratar de ver la percepción de la gente para poder construir el rompercabezas y tener un buen diagnóstico, y a partir de un buen diagnóstico, pues, poder ejecutar, hacer, legislar mejores políticas públicas. Yo creo que estamos en un momento de definiciones como ciudadanos de, de analizar cuáles son las propuestas, de ponernos a pensar qué es lo que, lo que queremos y quiénes queremos que nos representen el día de mañana, en el caso de Agustín, pues, yo creo que es muy evidente el trabajo que ha venido realizando a lo largo de muchos años. O sea, ¿a qué hora empezaste en el tema de la política? ¿Qué edad? Empecé a los veinte años. Andabas ahí en Acción Juvenil. Andaba en el Consejo Nacional de Estudiantes de Acción Juvenil. A los veintidós me volví el secretario particular del entonces candidato a presidente municipal. Cierto. Pancho Domínguez, y a los veintitrés fue secretario privado del municipio de Querétaro, duré diez meses, renuncio, me voy a competir por la dirigencia juvenil del PAN, del dos mil diez al dos mil doce, luego estuve la oportunidad de ser asesor legislativo en el Senado, secretario de Desarrollo Social dos mil quince, dos mil dieciocho, diputado, coordinador, perdón, diputado, presidente del PAN dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Como diputado, la gente del cuarto distrito me conoce, que estuve visitando Menchaca dos, San Pedrito, Pernadela. Todos los días. Casi todos los días y y con resultados muy puntuales y me dieron la oportunidad de ser coordinador de la campaña del gobernador Mauricio Curi, secretario de Desarrollo Social y la verdad es que llevo quince años dedicándole mi vida al servicio público, preparándome y tratando de estar listo para tener más responsabilidades como esta y sería un privilegio poder servir a Querétaro. Bueno, cierra una precampaña muy intensa con muchos momentos de de acción y bueno, pues viene un espacio para la reflexión para luego irse de lleno a la parte más importante. ¿Con qué cierras estos días? ¿Cómo te quedas, Agustín? Vamos a tener tres cierres más. Tuvimos uno en la sierra el día de ayer, uno en Cadereyta, TX y el último en Corregidor. Estamos tratando de tocar todos los municipios de distintas formas y yo me quedo con la necesidad de reflexionar y de usar datos y evidencias para la toma de decisiones. En campaña los políticos vienen y no regresan, dicen y no hacen, prometen y no cumplen. Entonces creo que la mejor herramienta que tienen los ciudadanos es el comportamiento previo de los aspirantes que van a analizar, que van a decidir por ellos. Y creo que hay tres temas fundamentales en el país que tendríamos que valorar. Uno, en cualquier país se necesita tranquilidad, seguridad para poder vivir con paz. En segundo lugar, la salud. Luego dicen mucho, prometen mucho, nos prometieron un sistema de salud como Dinamarca y nos quitaron el seguro popular. Y el tercer tema es la educación. Sin educación no hay disminución de brechas, no hay combate a la desigualdad. Primero los pobres, sería a través de la educación. Y hoy nos dice la prueba PISA que retrocedimos 20 años en matemáticas. Comparen un chavo que sí lleve matemáticas con un chavo que no lleve matemáticas, se quieren vivir mejor. No se trata de las ganas que le puso, no se trata de la capacidad, sino de las oportunidades que tuvo. Tienes toda la razón. Agustín, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Viene todavía una semana muy intensa en actividades. Te deseo mucho éxito y pues ya sabes, esta es tu casa. Don Ángel Solís, muchas gracias. Y a cualquier persona, un comentario, propuesta, sugerencia a través de mi WhatsApp, cuarenta y cuatro veintidós, sete cientos, perdón, cuarenta y cuatro veintisiete, veintiuno, diecinueve, trece, repito, cuarenta y cuatro veintisiete, veintiuno, diecinueve, trece, y mis redes sociales, Agus Dorantes en Instagram, Facebook, y TikTok. Muchas gracias, Agustín, mucho éxito durante esta semana. Les ha acompañado Agustín Dorantes, que como saben, es precandidato del Partido de Acción Nacional al Senado de la República, siete cincuenta y ocho.